Debo decir que, bueno, en tantos años en Página 12 tengo jefes amigables a esta temática y el diario es amigable y esto es como una ventaja comparativa enorme frente a otras colegas y otros colegas que tratan las mismas temáticas en otros diarios, donde por su relato, frente al mismo hecho, la misma noticia, bueno, o no sale o deben dar batallas cuerpo a cuerpo a veces, con relación al espacio y la posibilidad de meterlos. En estas semanas ha quedado tan candente y tan en primer plano lo que son las consecuencias de la violencia de género y que afortunadamente en los últimos años se han ido instalando como problemática en todo caso de seguridad, yo creo que falta todavía para pensarlo en esos términos, es un tema de seguridad que afecta particularmente a las mujeres, sino tal vez queda en la página policial, y esto es otro tema, cuando estos hechos quedan solo en la página policial del diario El Tribuno de Salta, haciendo eje en la investigación judicial y no en la problemática de salud, en la problemática social de inequidad que significa que una niña de 13 años muera por un aborto inseguro, en una provincia donde no hay educación sexual, donde hay educación religiosa católica obligatoria a las escuelas públicas, digo, hay un marco que tenemos que empezar a mirar de por qué suceden las cosas que suceden.